¿Qué es la disciplina positiva? ¿Qué es la disciplina positiva? ¿Qué es la disciplina positiva? Y realmente vemos que este método nos sirve de referencia para ejercer una parentalidad cercana y eficaz. Dos, nos ayuda a relacionarnos de manera más efectiva con nuestros hijos, nuestras hijas. No es solamente el punto no estar en cómo disciplinar, cómo corregir, es cómo vincularme adecuadamente. La edad de sus hijos es una edad riquísima. Mi hija está en ese rango de edad. Y yo sé que tiene muchos retos. Y precisamente este método de disciplina es muy efectivo para cómo manejar esas inconductas y cómo entender cuál es el propósito del comportamiento inadecuado de nuestros hijos. Nos aporta una diversidad de estrategias para afrontar y entender el mal comportamiento. Y me gusta esto, entender el mal comportamiento. La mayoría de nosotros fuimos criados bajo la regla o la visión de que el mal comportamiento no hay que entenderlo, hay que corregirlo y punto. El niño se porta mal, papá castiga y no hay que entenderlo. Los muchachos no se entienden. Desde esa perspectiva, pues claro, hay que buscar el por qué. ¿Por qué mi hijo cuando fui al supermercado se me tiró en el piso? ¿Cuál era el propósito? ¿Qué quería? ¿Por qué él? Porque perdió por el amiguito, dice que no va más nunca a la clase en la tarde. ¿Qué quiere él? ¿Y cómo puedo conectar con él y que pueda aprender desde esa experiencia? Cuatro, nos ayuda a favorecer el desarrollo socioemocional de nuestros hijos e hijas. Importante, socioemocional. No es simplemente voy a corregir para que se quite el mal comportamiento y desaparezca. Es cómo voy a ayudar para que mi hijo tenga una vida social y emocionalmente mucho más saludable. Para que pueda vincularse con sus compañeros de forma apropiada. Para que pueda manejar sus conflictos y buscar soluciones acorde a su edad. Ahora, ¿cuáles son los retos para entender lo que es la disciplina positiva? Que muchos hemos sido criados en extremos, vamos a decir. Por un lado, muchos fuimos criados con autoritarismo. ¿Qué es eso? El papá trujillo en la casa. El papá tirano, que aquí no se habla. El papá de mucho orden, pero muy poco afecto. Yo he conocido muchas personas en consulta que han tenido estos padres. Que me dicen, mira, la verdad que mi papá ponía los límites, ponía las reglas, decía no. Pero yo no recuerdo a mi papá dándome un abrazo. Yo no sé, que le hacía sentir orgulloso a mi papá. Hay orden, sin libertad. Hay poco espacio para el diálogo. Generalmente estos padres son de, doy la orden, te alejo. Aquí no se va a dialogar. Límites muy rígidos. Los límites son necesarios. Y siempre lo digo, y creo que lo digo más adelante. Que los límites son sinónimos de amor. Y los padres que amamos a nuestros hijos, vamos a establecer límites. Límites firmes. Ahora, esos mismos límites, tiene que haber cierta flexibilidad. Y no quita el espacio de que haya un diálogo. Pobre expresión de los afectos. Queremos que nuestros hijos sean socialmente y emocionalmente saludables. Y todos probablemente si le pregunto, en el futuro que quieren, me van a hablar de inteligencia emocional. Ahora, ¿cómo yo quiero que tengan inteligencia emocional? Si yo como papá o mamá, no soy capaz de hablar de mis emociones. Si no soy capaz de reconocer en mí, las emociones que estoy sintiendo. Lo frustrada que yo me siento. Lo irritada que me siento ante un mal comportamiento. Hay excesivas normas y castigos. Esta casa donde hay castigo tras castigo. Yo he conocido a padres que dicen, bueno, fue por tomar. Le quité la televisión, le quité la tableta. No lo dejé ir al parqueo. Es un sin número de cosas que básicamente al niño le tocaba dormir y más nada. Exigencia. Es un sistema bastante exigente con el chico. Pero ojo, eso está en ese extremo. Pero hay muchos que fueron criados en el otro extremo, que es el extremo de la permisividad. Generalmente, si vengo de un papá muy rígido, digo, yo no quiero volver a repetir eso. Y a veces tengo el error de caer en esta parte. De que como no quiero convertirme en ese tirano, me convierto en una persona muy flexible. Tan flexible que los límites no están claros. Hay muy poca estructura. Y en el rango de edad de nuestros hijos es necesario que haya una estructura bien definida. Muy poca exigencia. Se le pide poco. Límites pobres. Y son padres que buscan complacer a sus hijos. Yo me he contado a padres que no importa lo que haga el hijo, al final se sale con la suya. De todo lo que quieren se le da. Porque no quieren que se sienta triste, no quieren causar un trauma en los hijos y terminan complaciendo. Algo importante. He conocido muchas familias que me dicen, ¿y por qué hay que hablar de disciplina positiva? A mí no me criaron con eso y estoy aquí vivo, me casé, tengo hijos, tengo trabajo. No es necesario. Es verdad. La mayoría de nosotros fuimos criados sin este librito. Sin embargo, ¿cuánto de nosotros nos ha costado emocionalmente vincularnos? Abrirnos con nuestras parejas. El proceso de criar a nuestros hijos establece el límite. ¿Cuántos adultos, yo no recibo en terapia, que son analfabetos emocionales? Que no saben manejar sus emociones, que no tienen autocontrol. Que por un parqueo se andan matando. Entonces, claro, fuimos criados de otra forma, pero de manera mucho más efectiva de serlo. ¿Qué pasa en un sistema donde hay un padre, una madre muy autoritaria? Pues bueno, genera en los hijos rechazo. Si alguno vivió esa experiencia, puede recordar que el tener un papá que era un tirano, que era un trujillo, generalmente provocaba eso, que yo no quiero que se me acerque, que yo no quiero hablarle. Provoca miedo, ojo, miedo, lo respeto. No es que él no se atreve a hacer algo frente a su papá, porque él sabe, porque lo respeta. No es respeto, es miedo. Conocí en esta semana a un chico que la mamá me decía que en el colegio, cuando estaba portando mal, que llamaba a él al papá. Y ya el niño se ponía en terror y se quedaba tranquilito. Entonces no hay un vínculo de respeto y armonía. Papá es el ogro y es un monstruo y cuando vengo le tengo miedo. Provoca bajo autoestima y provoca rebeldía. Generalmente esa rebeldía sale mucho más en la adolescencia. Lo que vamos cultivando ahora, cuando llegan adolescentes, comienzan ahí a detonar y a tratar de probar su fuerza. En los casos de los padres muy permisivos, generan en los hijos inseguridad. Nos preguntamos, ¿por qué inseguridad? Bueno, porque yo digo, los límites son necesarios. Me generan estructura, me generan confianza. Si yo no tengo límites claros, si mis padres son muy permisivos, si hay todos sí y nunca no, ¿qué seguridad tengo yo en mi base? ¿Qué seguridad tengo yo para sostener mi poder caminar? Genera mucho desorden en el chico, mucha confusión, porque muchas veces hay mucha ambivalencia. A veces un padre muy permisivo y una madre muy autoritaria o al revés. Y hay poca tolerancia a la frustración. ¿Por qué? Porque todo es que sí. Son niños que si vamos a salir y piden esta comida, se la dan. Aunque no se lo vaya a comer, se la compran. Si piden un juguete, se lo compran. No toleran un no. Y desde que le dicen el no, hacen toda una escena y un cuadro y generalmente papá y mamá terminan complaciendo entonces. ¿Cuál sería entonces el punto medio y lo que plantea la disciplina positiva? Eso es el uso de la amabilidad y la firmeza. Vamos a tomar del autoritarismo lo positivo, el orden. Claro que es el firme. Vamos a tomar de la permisividad a la parte efectiva. Que claro que hay que ser amable. Entonces, con amabilidad, ¿a qué me refiero? A que antes de corregir a nuestros hijos tenemos que conectar con ellos. Lo cual es un reto para nosotros. Porque estamos acostumbrados a que corregir simplemente, sin conectar emocionalmente. ¿Cómo yo puedo poner un castigo? Que vamos a cambiar esa palabra aquí. Vamos a ver una palabra distinta. Sin entender qué le pasa. Sin entender cómo se siente. Papá y mamá muchas veces nos colocamos en posición de padres. Se nos dificulta entender que nuestros hijos sientan ira. Tú no tienes derecho a sentir ira. Tú no tienes derecho a sentirte frustrado. Tú no tienes derecho a sentirte enojado con mamá o papá porque yo te doy todo. Pero las emociones y los sentimientos no se juzgan. Simplemente son. O ustedes tienen la posibilidad de filtrar. De estas emociones las voy a esconder. No. Las sentimos simplemente. Lo que podemos ayudarlo a ellos es a canalizar esas emociones de una forma mucho más saludable para toda la familia. Y para ellos mismos. La amabilidad promueve el respeto al niño y a sus sentimientos. Jamás se va a invalidar. Jamás vamos a criticarlo. Vamos a entenderlo. Vamos a enseñar a contenerse. A ese autocontrol de que esperamos que desarrollen en unos años. Pues desde pequeño lo vamos haciendo. Desde la firmeza le enseñamos límites bien definidos y claros. Congruencia. Congruencia quiere decir lo que se dice, se hace. Yo le digo a los padres, yo trabajo con palabra y acción. Si yo dije, te bañas ahora, en cinco minutos, generalmente pasa lo siguiente. Vete a bañar. Vete a bañar. Te dije que te fuera a bañar. ¿Y por qué tú no te vas a bañar? Si no te bañas te voy a buscar. Mira, no quiero que haya problemas. Y se va hasta la número 10. ¿Qué hace en la número 10? ¿Qué ustedes creen? No se va. ¿Qué está diciendo? ¿Y él se va solo? ¿Ah, dijeron qué? Hay que irlo a buscar. Pues yo le estoy diciendo a ustedes, no esperen a las 10 para irlo a buscar. Porque al momento que ustedes llegaron a las 10, ustedes mismos vieron a demostrar que su autoridad no es firme. Entonces, una vez digo, vete a bañar. La segunda vez, ya no lo digo. Es actuar. Es que te tienes que bañar. Es palabra, acción. Lo que se dice, se hace. Ojo, como digo, lo que se dice, se hace. Debemos tener cuidado con lo que decimos. ¿Por qué? Porque si yo digo, vas a perder tu iPad por un mes y te lo quito. Y mañana, la verdad que, él está dando vuelta en la casa. Me tiene un poquito loca. Mejor se lo doy. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede entonces? Que mañana él no hace caso porque sabe que por un día... Totalmente. Ahí yo mismo me estoy desautorizando. Entonces, no hay sentido. Por eso tenemos que pensar bien en qué consecuencias vamos a poner. Si digo algo, tengo que cumplirlo. Yo jamás voy a apoyar esas medidas extremas que nosotros mismos como padres no cumplimos. Mejor dejémoslas a un lado. Y hay flexibilidad en la firmeza. Quiere decir que esto no es para que tú sufras y pase el tiempo y te duela. Esto es para que tú aprendas. Pero también hay un diálogo. Y yo voy a poner a prueba tu capacidad de aprender de este proceso. Es que si yo te quité la televisión hoy porque, no sé, porque tú no recogiste los juguetes, yo te voy a dar el espacio. Y no quiere decir un mes, no. Quizá mañana te voy a dejar intentarlo nuevamente. Quizá te dejo dos días intentarlo nuevamente, pero te voy a dar el espacio para... y voy a tener la flexibilidad para probarlo. ¿Cuáles son los criterios básicos de la disciplina positiva? Número uno, ayudar a los niños a generar sentido de pertenencia e importancia. Todo esto de disciplina positiva nace muchos años atrás de Adler, que es un psiquiatra austríaco, si no me equivoco, que él hacía mucho énfasis en el estudio de... o en los derechos de los niños. Y él entendía que los adultos veían al niño como una posesión. Y en este sentido, él hace énfasis de que todos, como dice todos, incluye a los niños, queremos pertenecer. Todos queremos sentirnos parte. Parte de nuestra familia, parte de nuestro contexto laboral, parte de nuestro grupo de amigos. Siendo la familia mi contexto primario, para mí es importante sentirme parte de mi familia, sentirme importante dentro de mi familia. Ahora, a veces, la idea que yo tengo de cómo soy valorada en mi familia o cómo puedo lograr ser importante, es cerrada. Y lo vamos a ver luego. Este es efectivo a largo plazo. Interesante. La mira de la disciplina positiva no es actuar y que ahora cese el comportamiento, pero que luego reaparezca. No, no, no. Es que lo que va a cambiar ahora tiene un efecto a largo plazo. Es con, mira, ¿qué yo quiero que tenga mi hijo en 10, en 15 años? Piensen ustedes, cuando sus hijos tengan 18, ¿qué cualidades tienen? Quisiera que fuera independiente. ¿Qué yo estoy haciendo desde hoy para que mi hijo aprenda esa independencia? Yo quiero que tenga autocontrol. ¿Qué yo estoy haciendo desde hoy para que mi hijo aprenda ese autocontrol? Yo quiero que mi hijo sea emocionalmente inteligente. ¿Cómo yo le estoy ayudando como padre? Eso se nos olvida muchas veces en el día a día porque tomamos acción en base a las situaciones inmediatas. Enseña habilidades para la vida. Danzos sociales, emocionales y cognitivas. Algo interesante es que la disciplina positiva nos ayuda a conectar con ellos y a dialogar. Ellos entienden el por qué y el para qué, que todavía es mucho más interesante. Y esto yo lo trabajo con padres de niños pequeñitos, hasta con padres de adolescentes, porque es algo que nos sirve en los distintos momentos de la vida y también sirve dentro del contexto escolar. Promueve que los niños descubran sus propias capacidades. Es interesante. Dentro de la formación a padres de disciplina positiva, algo que trabajamos es cómo cuando el niño tiene un problema, en lugar de darle la solución, promovemos que ellos lleguen a la solución. Viene a la casa con que el amiguito no quiso jugar con él y está muy triste. ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Qué hacen ustedes? Vamos a imaginarlo. Llegó a la casa, no quiero jugar con fulanito que es mi mejor amigo, porque me dijo que no era mi amigo y más nunca vuelvo a jugar con él. ¿Qué hacemos nosotros? A ver. Tú eres mejor que él, no juegues con él. ¿Qué más? Búscate otro amigo. ¿Qué más? Decimos, ay por Dios, eso no es nada. Los amigos se pelean, mañana se arreglan. Todo este tipo de cosas es lo que sucede comúnmente. Lo que promovemos en disciplina positiva es el diálogo. A ver, lo primero decía yo que hay que conectar. Entonces, cuéntame cómo tú te sientes. Es un mejor amigo. Y cuando tú tienes siete años, cuando tú tienes ocho años, que tu amigo, tu mejor amigo, te diga que no quiere jugar contigo, se te acabó el mundo. Pues es tu amigo del patio. Y ese momento es importante. Entonces, ¿cómo tú te sientes? Yo me siento triste. Yo me siento enojado. Pues válido. Con esto, con él. Ok, yo entiendo. Claro que te sientes triste. ¿Y qué te gustaría hacer a ti? Yo no vuelvo a jugar con él. Bueno, tú dices no vuelvo a jugar. Pero a ver, ¿y si cuando tú vayas al patio mañana? Y ahí abre el diálogo. Si tú vayas, cuando tú vayas al patio, y él te invita a jugar, ¿qué tú harías entonces? ¿Y qué pasaría si tú le dieras una oportunidad? ¿Y qué pasaría si tú le cuentas cómo tú te sientes? Es abrir el camino a que puedan llegar a una conclusión donde él mismo vaya desarrollando habilidades para resolver los conflictos. Le decía anteriormente que todos los niños quieren pertenecer y sentirse importantes en su familia. Sin embargo, muchas veces tienen pensamientos equivocados de cómo pueden lograr eso. Y dentro de la disciplina positiva, existen estas cuatro metas equivocadas que son súper interesantes. Porque dicen que los niños, con su comportamiento, o están buscando atención, o están buscando poder, venganza o ineptitud. Vamos a entender. Atención. Un ejemplo. Este niño que llega a casa, usted, mamá llega a casa, y mamá está recogiendo y dice, mamá, ven a jugar conmigo, mamá, ven a jugar conmigo, ven ahora, ven ahora. Y mamá le dice, pero espera un segundo, déjame terminar. No, pero ahora, ahora, ahora. Y que demanda que llegue al punto que papá y mamá se sienten hasta el tope. Busca atención. Poder. Este niño que digo, recoge el plato. No. Lleva a la cocina. No. Sí, después. Y tú sabes que no se va a mover de ahí. Venganza. Alguno de ustedes ha vivido ese momento doloroso y cruel cuando su hijo le dice, no te quiero. Eres el peor o la peor mamá del mundo. Yo me quiero ir de esta casa. La mamá de mi amiguito es mejor que tú. Yo pasé a una con mi hija que me rompió hasta una carta que yo le había hecho. Del pique que ella tenía, rompió la carta. Yo tuve que tragar y acordarme de esto. Para no llorar. Ineptitud. ¿Qué es ineptitud? Un poquito de... Eso funciona mucho con las tareas. Te pusieron una tarea que hay que escribir los números del uno al cien. Se lo sabe. Cuando trabaja todos los días y comienza... Ay, mami, yo no puedo. Yo no puedo. Ay, que mi brazo está cansado. Es que no me lo sé. Y ese número de uno al cien que se podía hacer en diez minutos, en cinco minutos, se convierte en una tarea de una hora de ángel, me parece. Gracias. Verdad, gracias. A ver, ¿qué es lo que hay debajo de todo esto? Hay varias partes que tenemos que entender. Primero, mi hijo tiene una idea equivocada de cómo conseguir pertenecer a la familia. Él entiende, por ejemplo, en atención, que haciendo esto, llamando a mamá todo el tiempo, que despertando en mamá ese enojo de repente que se voltea y deja todo y termina atendiéndome, así yo soy importante. En ineptitud, mi hijo entiende, en ese momento, que mostrándose no capaz, él es importante en esta familia. Es un pensamiento errado. Ojo, no quiere decir que yo como papá o mamá le transmito esto a mi hijo, sino que se hizo más decir que una conexión entre una conducta y una manera en que yo reaccioné y él entendió que esa es la forma apropiada. Importante, que es la otra vía. Lo interesante no es solamente entender qué es lo que hace mi hijo y qué quiere con esto. ¿Sabe qué es lo más interesante? Cómo yo respondo como papá. Le doy un ejemplo. Venganza. Mi hijo me dice, yo soy el peor papá. Tú eres el peor papá del mundo. Generalmente, ¿cómo lo sentimos? Más no un sentimiento. Busquen más. Vamos a ampliar, vamos a aprender. Triste, ¿qué más? Irritado. Decepcionado. Herido. No sé ustedes, porque yo me siento herida si me dicen eso. Bueno, cuando nos sentimos heridos, cuando nos sentimos decepcionados, cuando nos sentimos ahí marcados emocionalmente, respondemos de una manera particular. Dicen, vamos a buscar a tu otra mamá. Es más, yo he conocido padres que le arman la maleta. Una maletica. Y dice, vamos, vámonos, vámonos. Yo he conocido hasta ahí. Y eso es lo interesante. Porque mi hijo, que es algo que Adler planteaba, que los niños son muy buenos observadores. Observan todo. Pero son muy malos intérpretes. ¿Qué quiere decir? Ellos observan. Si nosotros decirles cómo nos sentimos, ellos se dan cuenta. No sé si a sus hijos les sucede, pero mi hija sabe si yo estoy triste. Sin yo decir una palabra. Porque conoce mi día a día. Entonces, ellos observan muy bien, pero interpretan muy mal. Entonces, yo asume. Cuando yo hago esto, ellas reaccionan de esta manera y quieren decir que yo soy importante aquí. Y consigo su atención. Lo que hay que ayudarlo es utilizar otra vía para conseguir el afecto de mamá y papá. Entonces, lo primero es siempre observarnos nosotros como padres. De cómo nos sentimos y en torno a ellas. Cómo reaccionamos y alimentamos el vínculo. Hay maneras adecuadas de enfrentar todo esto y romper. Y que él entienda que de esta manera no lo vamos a atender. ¿Cuáles herramientas son importantes? Lo primero es la eliminación del castigo. El castigo es algo que yo como adulto vengo, impongo, y no tiene que ver nada con lo que ocurrió. Él tumbó un vaso de agua. Vete para tu cuarto y no tiene más televisión por el día entero. Explíquenme ustedes, ¿qué tiene que ver? Dice para el cuarto, sin televisión, con el agua. Aquí tenemos un actor. Pues bueno, ¿qué sería lo lógico? ¿Sí tumbó el vaso de agua? Que lo seque. Entonces nosotros hablamos de consecuencias. Consecuencias. Estamos en esa carrera que decía el señor Garrido, esa carrera, viendo esto como un proyecto a largo plazo. Yo quiero que mi hijo aprenda que en la vida real usted tiene consecuencias. El jefe no lo anda castigando a usted. En la calle no le castigan por usted salir tarde. Es consecuencia. Si yo me levanto tarde, llego tarde a mi trabajo. Si yo no entrego mi trabajo a tiempo, probablemente va a haber una sanción en el trabajo o me van a dejar más trabajo para más adelante. Entonces me va a acumular. Ellos deben aprender que su comportamiento tiene consecuencias. Hay dos tipos de consecuencias. Las consecuencias naturales que ocurren en la vida sin que nosotros tengamos que intervenir y las consecuencias lógicas. Una consecuencia natural es si yo te digo que te lleve el abrigo y no te lo llevaste, ¿qué va a pasar? Te va a dar pío. Una consecuencia lógica es tiraste el agua, tú la recoges. Ojo, esto lo aplica en todo. Porque, vamos a poner un punto ahí, no sé si a ustedes les ha ocurrido que hay niños que tienen una fase que no se quieren bañar. Lógicamente no vamos a decir que vamos a dar una consecuencia natural que sienta el mal olor. No. Ahí sí tenemos que intervenir y enseñar palabra y acción. Lo que yo digo se debe hacer. Con la comida, que es un tema que angustia mucho a papá y a mamá, a menos que si yo tengo una condición crónica que médicamente le digan a ustedes, mira, él tiene que comer cada dos horas, cada tres horas porque está muy desnutrido, porque necesita alimento, los niños aguantan un tiempo sin comer y le va a dar hambre. Entonces, no quiere comer ahora. Yo recuerdo una mamá que cuando trabajamos en disciplina positiva, ella me hizo y me recreó todo el cuadro que hacía el niño en la casa. A la hora de comer se iba corriendo, todo el mundo le caía atrás, buscaba el ego, se volvía un caos. Y un momento de compartir en familia con todos los hijos, se centraba en este solo, la mamá con la cuchara atrás, ella lo compartía con su esposo. Recuerdo que le dijimos a esta madre, ¿qué tal si tú intentas? Él no quiere comer, no coma. Ahora, no es que cuando tú termines jugar te vas a sentar a comer, es que ya cuando nos paramos todo de la mesa, la mesa se recoge. Tú no vuelvas a comer hasta las 3, 4 de la tarde que tú eras de merienda. Él aprendió, él no volvió así, porque entendió. Número dos, la eliminación de la permisividad. Volvemos, hay que poner límites. No es todo sí, también se necesita no. Uso de la firmeza y la amabilidad. Tengo que ser firme, pero también ser un padre cercano. Involucrar a los niños al momento de establecer límites. Y mientras más grandes son los niños, mucho más interesante esto. Los niños son capaces, vamos a ver, entienden un poquito más la importancia de cumplir las normas cuando ellos mismos saben lo que viene después. Con mi hija de 7 años, pues yo le digo, a ver, si eso vuelve a suceder, ¿qué tú crees que debería pasar? Ah, bueno, que me quite tal cosa, ok, ya yo no voy a poder jugar. Ella misma llega, pues ya me van a saber que si eso ocurrió ya yo no tengo que decirlo. Vas a ver cuál es la consecuencia. Usar frases gentiles y firmes. No nos perdamos. Yo siempre le digo a los padres, no hablen como yo porque yo tengo mi forma de hablar, cada quien tiene la suya. Pero sí, conectar. A ver, tú te sientes triste, yo veo en tu cara que tú estás enojado. Traten de conectar. Eso nos hace que no seamos unos padres firmes. Que conecte con él no me quita mi autoridad frente a mi hijo. Pero tampoco, bueno, no me quita mi autoridad, pero a la vez promueve que haya una cercanía, una conexión que va a abrir un camino al diálogo. Tener cuidado con lo que funciona. Interesante. A veces utilizamos una estrategia, por eso funcionó. Yo utilicé eso, le di una pela. Bueno, yo he escuchado padres que hincan al hijo en un guayo. Eso funciona todavía. Yo recibo ese terapia que uno así traga como bueno. Bueno, funcionó, funcionó. Esta es otra que he escuchado que para mí es terrible. Le quité la ropa y se quedó desnudo en la casa como el castigo. Y yo digo, pero esta es una cosa hasta de su integridad como persona. ¿Cómo yo voy a hacer algo que dañe su integridad como persona? Y voy a decirle que eso es algo que él tiene que aprender y ahí él va a aprender. Pues no. Vamos a buscar un medio que sea saludable emocionalmente para mi hijo. ¿Cómo esto que está ocurriendo le va a enseñar algo a largo plazo? Siempre hacer preguntas. Bueno, chicos hay que hablar. Y algo interesante, hace unas semanas venía la charla de los padres de adolescentes y siempre sale la comunicación con el adolescente. Pero si se quieren comunicar con sus hijos cuando sea adolescente, es ahora que tienen que empezar a hablar. No esperar a que tengan 15. Es ahora que ustedes se sienten en el día a día. Cuéntame cómo te fue. Puede ser que vengan bien, nada, no se canse. Bueno, ¿qué aprendiste hoy? ¿Qué fue lo mejor del día? Si él no te dice nada, cuéntale tú de tu día. Bueno, lo mejor de mi día fue tal y tal cosa. Abra un camino para comunicar y dialogar. Importante, si quiero abrir ese espacio, no puedo juzgar, criticar y cerrar ese diálogo. Si yo le digo que peleé con mi amiguito porque él me quería quitar la pelota y yo le digo eso está muy mal, así nadie va a querer jugar contigo. Inmediatamente, ya él cerró ese camino y dice, más nunca le digo nada. Entonces, a ver, ¿qué pasó? ¿Y cómo tú te sentiste cuando te quiso quitar la pelota? Ah, me imagino, muy enojado. ¿Y cómo él se sintió cuando tú le pegaste? Ah, ¿y tú cómo te sentiste de que él se puso a llorar? ¿Y qué te gustaría? ¿Te gustaría volver a jugar con tu amigo? Él ha sido tu amigo por siete años, entonces, un poquito ahí hablar y dialogar. Aprender de los errores, interesante. Todos sabemos que no somos perfectos, pero esperamos la perfección. Los errores son espacios excelentes para aprender y para desarrollar habilidades a través de los errores que nuestros hijos pueden ver nuevas vías de accionar. Entonces, aprovechar ese contexto para el aprendizaje. Le importás el autocontrol y lo señalo ahí, no para nuestros hijos, para nosotros. Si yo quiero que mi hijo no grite y yo me la paso gritando el día completo, ¿qué le voy a pedir? Es como algo ilógico. Yo tengo chicos que en el colegio se están quejando por el mal comportamiento, porque rompen cosas, pero cuando tú preguntas cómo es el día a día de la casa, el papá cuando llega con un pique tira todo el piso. Él está replicando lo que le han modelado en casa y proporcionar oportunidades para que los hijos desarrollen percepciones y habilidades significativas. Para construir una relación positiva, importante las manifestaciones de amor. No solamente que el amor se quede en decir yo te quiero, yo te amo, tú eres importante, sino también accionar, hacerlo. Hay padres más afectivos, más cariñosos, más de tocar, hay padres que un poquito les cuesta más, pero para todo chico es importante sentir esa contención de mamá y papá que me dé un abrazo, que me toca, que conecta conmigo. El respeto mutuo, yo te respeto a ti como persona, respeto tu dignidad. Con siete años tú tienes derecho a que te respeten y quiero que tú lo aprendas desde el hogar porque es un aprendizaje que me sirve también fuera del contexto. Si yo le enseño a que yo respeto su cuerpo, estoy previniendo un tema de abuso fuera de casa porque le hablo de que esto es tu cuerpo y nadie tiene derecho a desnudarte, a quitarte las ropas sin tu consentimiento. Entonces estamos hablando de una empresa que le sirve para la vida. Dedicar tiempo, importante. Nos han dicho muchas veces que no importa el tiempo sino la calidad del tiempo. ¿Cuántos de ustedes han leído eso o han escuchado? Muchos, ¿verdad? Pero les digo algo. Sí, nuestros hijos necesitan tiempo. No solamente la calidad, necesitan tiempo. Necesitan un día a día, una constancia. Lo interesante es cómo logramos dentro de nuestra realidad sacar ese tiempo para ellos, pero un tiempo activo con ellos. A veces el tiempo con nuestros hijos es ver una película, él allá, yo aquí, yo en el celular. Eso no es tiempo con ellos. Estamos en el mismo lugar, pero estamos compartiendo, estamos conectando con sus hijos. ¿Cuántos de ustedes se sientan a jugar en el piso con sus hijos? ¿Cuántos de ustedes se sientan a la semana, al mes, a ver qué están haciendo, a ver qué les gusta jugar, cuál es el nuevo juego que les interesa? No es simplemente proveerle el juego, interactuar con ellos, es riquísimo, porque a través del juego es que el niño expresa toda su vida emocional. Estimularlo. Estimularlo no es lo mismo que alabarlo. No es decir, ay, tú eres lo maravilloso, tú eres lo mejor. No, no, no. Es que él mismo vaya desarrollando esa herramienta y que él reconozca su logro. Qué feliz tú te tienes que sentir de que sacaste esa buena nota. Qué feliz te tienes que sentir tú de que ganaron en el juego. Porque el esfuerzo es de él, no es mío. Él no ganó el fútbol para mí como mamá. Él ganó el fútbol por su esfuerzo y el orgullo debe ser entonces de él. Importante preguntarnos en este punto. ¿Cómo defino yo mi estilo de crianza? Pregúntese ustedes. Y ahí se la llevan para casa. ¿Cómo manejo mis emociones frente a mi hijo o mi hija? Realmente yo siento que soy un padre que logro manejarla apropiadamente. Soy un padre que escondo las emociones, que la anulo, que me disocio de las emociones. Soy un padre que exploto con facilidad. Soy capaz de conectar y entender el comportamiento de mi hijo. Realmente yo sé y entiendo por qué él hace las cosas y le devuelvo ese conocimiento a él. Aprovecho las situaciones que ocurren para que mi hijo o hija adquiera nuevas habilidades. Cuando algo no funciona, tengo la flexibilidad para aceptar nuevas ideas. Interesante. nosotros nos mantenemos muchas veces haciendo cosas que no funcionan y lo repetimos y lo repetimos a través del tiempo. Si no está funcionando, señores, vamos a dejarlo a un lado. Vamos con una alternativa mucho más positiva. Algo que nos ayuda a la disciplina positiva es que nos da un banco de acciones donde podemos ir descartando, mira, yo intenté esto, esto no me funcionó, déjame ir para lo próximo. No me voy a quedar tratando una y otra vez porque lo que funcionó para mi hija no tiene que funcionar para su hija porque son hijos distintos. Esto no es un librito que tú lo sacas y sirve para todo el mundo. Hay que adaptarlo y ajustarlo para cada niño. Para terminar, les digo esto para recordarles a ustedes. Primero, no se trata de ser perfectos. Nuestros hijos no necesitan padres perfectos, al contrario. Necesitan padres genuinos, humanos, imperfectos que reconozcan su imperfección, que sea capaz de decir me equivoqué. ¿Cuántos de ustedes le han pedido perdón a sus hijos? Y no levantó la mano todo el mundo y probablemente muchos de ustedes en algún momento se han dicho internamente me pasé, crucé una raya. Entonces, somos capaces de reconocer nuestros errores. Eso es interesante porque quiero que mi hijo en el futuro sea humilde, pero yo tengo la humildad para reconocer. Eso no me quita autoridad, no me quita mi poder de papá. Eso no es humano y me hace empático. Los cambios significativos toman tiempo. ¿Qué quiere decir? Esto no es una magia, esto no es una píldora que yo me voy a beber y ya funciona. No, no. Esto requiere de un tiempo de practicarlo. No es que ustedes se van a casa y ahora, a partir de hoy todo va a ser distinto y mañana va a mejorar. Necesito una constancia, un día a día. Lo interesante es que yo he aprendido que los cambios de poco a poco que se van logrando a lo largo son mucho más significativos. Los cambios que se logran así mágicamente rápidos, probablemente en poco tiempo, vuelven para atrás. Los hijos aprenden más de lo que hacemos que de lo que decimos. A veces nos quedamos mucho en el discurso, pero ellos están observando todo el tiempo cómo a través de mis acciones realmente soy congruente al mensaje que quiero dar. Y por último, cada familia y cada hijo es distinto. No lo que le funciona a mi vecino me funciona a mí. Entonces lo interesante es que cada familia encuentre la manera que sea mucho más funcional para sus hijos. Lo interesante, vuelvo, hay unas preguntas anteriores y realmente preguntarnos, esto que yo he estado ejerciendo como disciplina, ¿ha sido funcional para mi hijo? ¿Hay cosas que podrían mejorar? Si es así, hoy en día hay talleres de formación para padres, hay escuelas de padres, hay espacios como estos que abren el colegio para el diálogo y para la formación. Hay libros riquísimos que te dan estrategias muy puntuales. Está, la información está. O sea, que no podemos voltear la cabeza y decir, bueno, esto está muy difícil. La información está, es tener la humildad de reconocer y buscarlo. Y bueno, finalmente deseándole un hermoso camino en el trayecto de crianza. Sé que es algo y que todos estamos en el mismo proceso, pero que es un proyecto maravilloso porque los frutos los vamos viendo a largo plazo. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.